Estamos cansados, estamos cansados, pero contentos porque hemos luchado en esta lucha que el Señor me tiene de estar amando a todos, a todos, incluso a mis enemigos, incluso a esas personas que me hacen tanto daño, que me están haciendo daño. El Señor me ha pedido que lo ame, que devuelva mal por bien, perdón, que devuelva bien por mal, ¿no es cierto? No, ese me hizo mal, doble mal, no, me hizo mal, yo le devuelvo el bien, le devuelvo con amor y hago una oración de intercesión por ello, ya, nos cuesta, claro, pero con el Señor todo es posible, con esta palabra maravillosa que me va ayudando a luchar y que me caí, que no lo hice, bueno, pero yo hoy día voy a tratar de hacer lo mejor, cuando me encuentro con esa persona, me da vuelta la cara, no voy a sonreír, va a ser primera sonrisa forzada, pero después ya me va a salir con amor porque el Señor me va viendo el esfuerzo que hacemos. Y veamos, veamos, veamos hoy día qué es lo que el Señor me va poniendo, qué es lo que el Señor me va dando, y a continuación del amor a los enemigos, que es el subtítulo que estamos viendo, nos dice lo siguiente. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, si aman a quienes los aman, qué mérito tienen, también los pecadores aman a quienes los aman, y si haces el bien a quien los trata bien, qué mérito tienen, también los pecadores hacen lo mismo. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra del amor que me guía, que me dice cositas tan simples que me van ayudando a ser mejor, y esto es, ojalá sea mi ley, si todos viviéramos así, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, que tú quieres que ellos te traten, tú quieres que sean egoístas, tú quieres que te peguen, tú quieres que te peleen, no, no es cierto, quieres que te juzguen, no, bueno, ¿por qué yo juzgo? ¿Por qué yo pilo? ¿Por qué yo soy egoísta con los demás? Si yo quiero que me entreguen amor, ¿por qué yo no voy a entregar amor también? Calcula que todos hiciéramos lo mismo, ¿cómo sería este mundo? Si partimos por nuestra familia, por nuestro núcleo familiar, por los que vivimos, y que todos tratáramos de hacerle a los demás lo que yo quiero que ellos me hagan a mí, ¿viviríamos en el cielo? Es difícil, pero el Señor si nos pide, y nos dice que tengamos una diferencia, un mérito, porque los pecadores también entre ellos se quieren, se aman y se levantan, pero nosotros también, a los que nos aman, a los que nos quieren felices, pero ya nos decían ayer, ¿no es cierto? A los enemigos, a los que no te caen bien, a los que te han perjudicado, así que hermanos queridos, el Señor nos sigue, nos sigue, dando esa muestra de amor, y Él nos amó a nosotros pecadores, te amó a ti, a mí, y a mí no me vino a decir, Trine, tienes que cambiar, tienes que ser santa para llamarte, no, Trine ahí, con todos tus defectos, con todas tus pifias, te amo, te quiero, y ahora que yo te amo, te quiero, juntito vamos a ser cada día mejor, y aquí me tiene el Señor, a estos casi ochenta, tratando de salir adelante todos los días, Él me va ayudando, me va trabajando, y yo creo que estoy hoy día un poquito mejor que ayer, y espero mañana ser un poquito mejor que hoy, y el día que me venga a buscar, espero ser un poquito mejor que el día anterior. El Señor nos ama, y nos ayuda, y nos da la fuerza, la sabiduría para poder hacerlo, así que hermanos queridos, hoy día pongamos ahí en el frigidero, donde sea, hacer al otro lo que yo quiero que me hagan, punto, digámoslo Señor, ayúdame a ser consecuente en el hablar con el actual. Gracias por ver el video.